Otro tema, Leo, lo tuvimos acá, en Argentina, cuando llegó a Genaro Gino Trapa, que ayer lo llamé y le digo, che, me tenés que mandar el video, me dice, estoy online con el colegio, lo único que... así que estaba full desde que vino de Brasil, pero tenemos un par de perlitas, ganó su primera carrera en Interlagos, en la Fórmula 4 Brasilera, mirá, escuchá esta parte. A ver. A ver si le dan el audio al video. Está sin audio, parece. Pero bueno, esto estaba... Bueno, estaba... Esto es la vuelta... Entrevista con la televisión brasileña, ¿no? Claro, es la vuelta después, la vuelta de honor, la hizo en el Septicar. Bueno, ahí está, largada, en Brasil, Interlagos, Gino había quedado por grilla revertida, clasificación, y por grilla revertida, primera carrera, séptimo, largaba segundo, toma la punta, este acá, y no la larga más. Sí, ahí se pelean atrás, va a haber un par de inconvenientes, ahí Mateus Comparato, que va por afuera, el compañero de equipo, no lo llega a pasar, acá hay un toque, mirá, Leo, ping, afuera. Ah, en la bajada, golpe contra el Guarray, y ahí termina Gino, que gana su carrera, su primera carrera en Brasil, ahí se va a llevar la victoria. Su primera carrera es el automovilismo, ¿no? Esta es la segunda fecha de Interlagos, pero sí. Claro, pero está debutando en autos, saliendo del karting, digamos. Exactamente, ahí está Gino, que quería ganar en Brasil, es el primer piloto extranjero en ganar en la Fórmula 4 brasilera. Así que mirá la alegría que tenían tanto los mecánicos del equipo Bassani Racing, como el mismo Gino, que no fue acompañado por los padres esta vez, fue solo, y bueno, mandó saludos para todos, y muy, muy contento el piloto de San Isidro. Una locura lo que fue ahí cuando llegaban, también el himno para Gino sonó en Argentina y la bandera, por supuesto. Pero ahí está, mirá, Gino en el podio. Y Mateus Comparato que le regaló la remera argentina. Vamos a seguir adelante.